Hola a todas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a realizar un maquillaje muy juvenil, muy sencillo. Todo está hecho con la paleta Sweet Peach de Too Faced. Si queréis ver cómo lo he realizado, sigue viendo el vídeo. Empezó aplicándole el Smoothing Primer de Make Up For Ever y se lo he puesto por la nariz para difuminarle los poros. Para tapar las rojeces que tiene en el rostro, vamos a coger el corretor verde de Kryolan y se lo vamos a aplicar con una brocha de pelo sintético por toda la zona. Primero vamos a marcar los contornos en crema. Vamos a coger el Wonder Stick, este es el tono universal y con el color más oscuro lo que vamos a hacer es marcar los pómulos un poco y las zonas que queremos hundir. Con una brocha luego lo difuminamos todo muy bien. De base de maquillaje voy a aplicar la Fit Me de Maybelline en el tono 128. Es una base que me gusta mucho ya que puedes modularla para darle la intensidad que quieras. Yo en esta ocasión voy a hacer una cobertura muy ligera porque lo que quiero es que se vea muy natural. La aplico con la Beauty Blender. Me encanta el acabado que puedo llegar a conseguir ya que es muy natural y creo que se funde muy bien la base en el rostro. Como corrector voy a estar aplicando el HD Concealer de NYX. Es un corrector que calidad-precio está muy bien. A mi me gusta mucho su textura, no se meten los pliegues y lo voy a estar aplicando en las ojeras y un poco en el puente de la nariz y el arco de cupido. Vamos a fijar todos los productos en crema con el HD High Definition de Make Up For Ever. Sabéis que es un polvo suelto que a mi me gusta mucho utilizar y bueno lo pondré sobre todo en la zona T. Para los ojos vamos a estar utilizando la prebase de NARS. Es una prebase que a mi me gusta muchísimo. Es para todo tipo de párpados y hace que todas las sombras se fijen mucho más en el párpado. Todo el maquillaje de ojos está hecho con la paleta Sweet Peach de Too Faced. Empezaremos poniendo el color más clarito que es el White Peach en todo el párpado. Esto nos unificará el tono. Ahora con un marrón café que es el color puré lo que haremos con una brocha de difuminar es marcar toda la cuenca. A continuación vamos a coger el color Cobbler que es un color un poquito más oscuro y lo que haremos lo pondremos en el último tercio del ojo marcando sobre todo la V externa. Todo este proceso lo realizaremos con una brocha de difuminar. Para darle más profundidad e intensidad al maquillaje lo que haremos es coger el color Caramel Eyes que es un ya marrón un poquito más oscuro y igualmente lo pondremos en la V externa del ojo. Para el párpado móvil vamos a coger esta sombra tan bonita que es la Lustius que es un color muy clarito y lo vamos a aplicar con una brocha plana por todo el párpado móvil. También lo aplicaremos en el lagrimal del ojo y lo llevaremos un poquito hacia la mitad. Con una brocha biselada vamos a coger el color Caramel Eyes y lo vamos a poner a ras de las pestañas inferiores desde la esquina externa hasta más o menos la mitad del ojo. Esto nos dará intensidad a la mirada. Con una brocha biselada también vamos a coger el color más oscurito de la paleta que es Tempting y vamos a hacer un delineado muy finito a ras de las pestañas superiores. Vamos a coger el color White Peach que es el más clarito de la paleta que es Tempting y vamos a poner a ras de las pestañas superiores. Vamos a coger el color de la paleta y lo vamos a poner en el arco de la ceja para iluminarlo. Aquí ya pensó ¿qué me estás diciendo Gaby? Con una brocha limpia de difuminar difuminamos los dos colores para que no nos quede ningún corte. Vamos a pintar la línea del agua con un lápiz blanco, este es el Wonder Pencil de NYX y esto lo que va a hacer es que el ojo parezca más abierto. Por ahora vamos a dejar un poco al lado los ojos y pasamos al rostro, vamos a contornearlo y broncearlo con el Hoola de Benefit. Ya sabéis que para mí es el color perfecto para hacer esto y me gusta mucho dar calidez al rostro y más en la época que estamos. De la paleta de coloretes de Stim Clean vamos a coger este color rosita y se lo vamos a aplicar en las mejillas. Como siempre para iluminar el rostro mi iluminador favorito es el de Champagne Pop de Becca, se los ponemos en la zona alta de los pómulos, un poco en la punta de la nariz, en la frente y en el arco de cupido. Le aplico también pestañas postizas. De labial he optado por el Always Red de Sephora, es un color rojo muy bonito que a mí me gusta mucho para sobre todo esta época también de verano, pienso que favorece mucho al rostro y no es pesado de llevarlo en los labios. Acabamos aplicándole máscara de pestañas, en esta ocasión Better Than Sex de Too Faced. Bueno y esto ha sido el maquillaje de hoy, espero que os haya gustado, es un maquillaje muy juvenil, muy fácil de realizar y bueno si es así darle a like, podéis suscribiros al canal que es este botoncito rojo que está aquí abajo y yo os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!